Peinados con trenzas En la primera opción cogemos un mechón de un lado, yo he dejado los mechones de delante que tengo más cortos sueltos y vamos a trenzar dos veces el extremo de dentro y una el de fuera cruzo, una y dos y uno con el de fuera una, dos y ahora el mechón de fuera cruzamos el extremo, volvemos a cruzar el mismo lado y el de más cerca de la cara no es una trenza normal porque cruzamos dos veces el mismo lado seguimos haciendo lo mismo pellizcamos los mechones que nos quedarán por debajo sujetamos la trenza con una goma pequeña y listo, ahora hacemos lo mismo en el otro lado cruzamos, volvemos a cruzar y el otro cruzamos como si hiciéramos una trenza de cordón y el otro una, dos y el extremo de fuera pellizcamos la trenza por los mechones que nos quedarán abajo la sujetamos con una goma pequeña acabamos de darle la forma las cogemos atrás le doy un poco de forma en la parte de delante con las planchas o con las tenacillas y listo, este es el resultado, es súper fácil de hacer y queda preciosa en esta acción vamos a empezar cogiendo la parte de arriba con una goma pequeña cogemos el mechón de al lado, lo dividimos en tres particiones trenzamos normal y ahora cada vez que crucemos el mechón de dentro vamos a dejar un mechón suelto trenzamos normal y dividimos el cabello trenzamos normal separamos un mechón y cruzamos seguimos haciendo lo mismo dividimos el cabello y cruzamos y por fuera normal acabamos de trenzar y sujetamos la trenza con una goma ahora vamos a coger un mechón justo de al lado dividimos el cabello en tres particiones y cada vez que crucemos la parte de dentro añadimos el mechón que hemos dejado suelto lo añadimos cruzamos normal añadimos y cruzamos normal hacemos lo mismo en cada cruce apretamos un poquito más la parte de abajo y añadimos también la trenza trenzamos normal la sujetamos y listo lo que también podéis hacer es dejar las separaciones más abiertas sujetarlas con una pinza para que no nos moleste y coger una coleta abajo ahora dejamos caer las trenzas las colocamos las sujetamos por debajo quitamos las otras dos gomas y listo otra opción fácil con la misma técnica ¿qué opción os ha gustado más? dejar vuestro comentario pulgares arriba suscribiros a mi canal os espero en todas las redes sociales y en la web secretosdechicas.com os mando un beso grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.